Eran como culo y calzón. De hecho a uno le decían culo y al otro calzón. Andaban siempre pegados. Eran como esos chiquilines de barrio, ¿viste? Tipos que parece que tienen cinco veces menos de la edad que tienen. Bueno, por lo menos a ellos les parece. Si veías a culo, sabías que calzón andaba tirado por ahí. Si veías a calzón, sabías que en cualquier momento asomaba culo. Inimputables. La cuestión es que un día a calzón le sale un laburo. Bastante bien pago, pero bueno, en la loma del traste. Y decide entonces dejar a su pibe al cuidado de culo. Calzón no faltaba un día. Y culo, culo tampoco faltaba. A calzón algo empezaba a olerle mal. Y lo peor es que lo que le empezaba a oler mal estaba relacionado con culo. Una víspera de feriado sándwich, calzón sale antes del trabajo y aprovecha para volver más temprano a su casa. El inexorable desenlace también estaba en camino. Cuando calzón entra se le llena el culo de preguntas. Encuentra a su amigo del alma y a su hijo mirando juntos un partido de fútbol. Y no precisamente de su equipo. Para terminar con los roces arreglan una comida. Van donde fueron siempre y donde nunca volverán. Ese día culo pide calzones. Y calzón come como el culo. Durante 40 minutos menos lindos se dicen de todo. Discuten a calzón quitado. Que te pasaste de la raya. Que me estás ensuciando. Que me hiciste una trastada. Me encantaría decirte que todo terminó bien. Que fueron felices y que comieron perdices. Pero como habrán visto, esto dista bastante de ser Hollywood. Acá el cerebro le ganó el corazón. O menos poético. Acá culo lo cagó a calzón. Acá culo lo cagó a calzón.